¿Cómo que se van a divorciar? Eso no se usa en esta familia. Tú mismo lo has dicho cientos de veces. Regina, como está la situación, yo creo que eso es lo mejor. Ya te dije que tenemos que evitar que pase algo peor. Regina, donde hay duda hay desconfianza. Y donde hay desconfianza no puede haber afecto. Entonces no tiene sentido vivir en la mentira. ¿Qué es lo correcto? Que tu mamá y yo, por no caer en el divorcio, vivamos una relación que es de mentira. Y la felicidad y el bien vivir. ¿Pero qué vamos a hacer? Mira, me estoy aquí. Soy hija de los dos. Sí, yo sé, mi amor, yo sé. Bueno, no es que yo piense echar a ella a la calle, no. Yo a ella la honro y la respeto porque me dio lo más grande que tengo yo en este mundo. Que eres tú, mi amor. Soy yo el que tiene que cambiar de rumbo. Soy yo el que tiene que irse. Papi, yo me quiero ir contigo. ¿Pero a dónde, mi amor? Si yo no sé cuál va a ser mi destino. ¿Pero cómo es que te vas a ir a la nada? Y si te vas a la nada, yo me quiero ir contigo. Tú necesitas a alguien. Tú y yo nos queremos bonito. Y tú me necesitas. Tú necesitas a alguien que te cuide. Somos como dos hijos de los dos. Ay, Regina. Vamos a tratar de que esto no nos afecte mucho. Más de la cuenta. No es que nos vamos a echar a morir porque ya no hay matrimonio. Regina, se trata de vivir en paz común y con el mundo. Por eso es que tu mamá y yo tenemos que separarnos. ¿Sí? Tú estás chinguito por estrenar la palabra divorcio, ¿verdad, Pedro Elía? Mamá, Regina y yo estamos hablando de lo que pasa entre su mamá y yo. Y es algo que tiene que ver con ella. Porque ella es nuestra hija. ¿Ah, sí? Tú me estás queriendo decir que yo soy una intrépita. Después de tanto sacrificio, de tanta entrega, de tanto sufrimiento, yo paso a ser una metiche, ¿verdad? Porque eso es lo que tú estás queriendo decir, Pedro Elía. Que yo soy una metiche. ¿Ah? Muy bien. Ay, aquí estamos, en emergencia. Vamos para que lo atiendan y lo revisen. Y no se preocupe por nada, don Julio, porque la cuenta la va a pagar la compañía. No, no, mire, Carmen, a mí me da vergüenza que usted vaya a pagar por algo que ya se me está pasando. Esto es un problemita que me da cuando tengo algún disgusto. Pero mire, ¿por qué no vamos a la oficina? Que yo tengo un amigo cardiólogo, ¿verdad? Y él va a llegar corriendo y me va a atender con mucha eficiencia. Además, él es el que me atiende este problemita del corazón. Y esto va a ojo. Bueno, si usted se siente mejor y así lo desea, bueno, está bien, vamos para allá. Y de paso en el camino me va explicando por qué es que el tema no me lo ha tocado desde casa de Clara hasta aquí. Y usted me describe a su esposa. Porque la verdad es que yo no le voy a ir por todo eso. Es más, usted debe tener una foto de ella y en el cartel en el sello. Y no me vengas con que tú eres un adulto y que tú haces y deshaces con tu vida. Porque entonces yo te vengo con que yo soy tu mamá. Y que yo tengo el derecho a guiarte la vida hasta que yo me muera. Ahora, cuando yo esté bajo tierra y yo me haya muerto, tú haces con tu vida lo que te dé la gana, Pedro Elías. Porque yo te enseñé a ti a respetar el hogar, la familia y el matrimonio. Y entonces, Pedro Elías, y entonces... Ah, y esta es la primera de las que me entero porque que no habrá hecho a mis espaldas. Resulta que lo único que yo echo a tus espaldas es poner a trabajar estas espaldas mías para que en esta casa nunca falte nada. Pues eso ni se sabe, mi amor. Porque nadie está al cabo de saber si, por ejemplo, tú te has gastado la iniciar de mi carrito popular. Ah, sin importarte que yo ande a ras por el mundo, nada más y nada menos para complacerla a ella y comprarle cavianes y champaña a la periodista esa. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué no me pueden creer que entre esa señora y yo no pasó absolutamente nada? Señora, señora Miquity, mi amor, a esa en mi pueblo la llaman lagarta y no te creo porque todo hombre es culpable, a menos que se demuestre lo contrario. Yo no respondo por el resto del género masculino. Y se los repito, Pedro Elías Ferrer no es una entidad subalterna a sus hormonas. Yo me controlo. Yo no practico el adulterio. ¡Ajá! Estás pillado porque si tú te tienes que controlar con la lagarta esa es porque eres un traidor de pensamiento. Y eso es más grave porque en la cabeza es donde se cometen las peores cochinadas. ¡Adultero! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Adulterado! Tienes tú el alma que tenías que ir a esa casa a hablar de tu bendito carrito popular. ¡No! ¡Claro! Como Paulino trabaja en el gobierno. Eso es corrupción, chica. ¡Ah! ¡Jesús, santo de la gloria! ¡No puedes decirle corrupta a tu esposa! Pedro Elías, mira, mi amor, tú lo que tienes que hacer... Mamá, yo lo único que tengo que hacer es lo que me dicte mi buen tino. Así que por favor, ahórrate tu perorata porque yo no pienso hacer absolutamente nada de lo que tú digas. Porque resulta que no me gusta que decidan por mí. El hombre le encanta hallar explicaciones para todo. Justificar todos los pasos que da. La mujer pedirá explicaciones. Yo creo que el hombre ama a la mujer porque no la comprende. Y siempre le hace la misma pregunta sobre la inmortalidad del cangrejo. Caramba. Pero yo estoy impresionada con esa explicación tan científica. Pero todavía no me ha dicho nada de su esposa. Eso mismo quería explicarle a ver si usted cae. Pero esa mujer que vino en la casa de Clara es la loca, la que los muchachos llaman mamá. Claro. Ahora, como llegó allá, bueno, no sé. Bueno, a lo mejor escuchó a Ida en esos barullos de celos y la siguió. Inmediatamente cuando Pedro la vio, bueno, la sacó a la calle. Bueno, eso fue lo que dijo su hija, ¿no? Yo no sé, yo no entiendo por qué creen que uno es un bichito. No entiendo. Ah, pero yo entonces, ¿qué vamos a hacer en relación a su soponcio? ¿Qué hubo, Julito? Sí, doctor Pulido. Mi veterano cardiólogo. Qué gusto oírlo de nuevo. Sí, mire, necesito que vaya para la oficina. Me volví a dar la moridera. Pero esta vez sin tanto dolor, ¿no? Sí. Oye, chico, pero si yo no llego ni a doctor en ciencias ocultas. Sí, sí, fue una emoción muy fuerte. Casi me tumba con el ahogo. Julio, tú estás en aprieto y quieres que te saque de salido, ¿verdad? Y eso significa que debo buscarme una bata y un maletincito así como de médico y presentarme en tu oficina. ¿Eso es lo que quieres? Sí, gracias. Voy saliendo para la oficina, sí, sí. ¿Es un buen cardiólogo? Bueno, es muy bueno arreglando corazones. Pero usted mejor aporreándolo. Ay, Pedro Elías, pero es que tú nunca me habías contestado así. Esa no es la dulzura de tu carácter, mi amor. Ay, Pedro Elías, ay, Pedro Elías. Yo no quiero decir lo que estoy pensando. Mamá, usted está pensando en lo que yo leí en una revista, que si un hombre se arregla mucho, se echa perfume y cambia su carácter porque hay una lagarta por el medio. No, yo no tengo que soportar esto, ¿no? Ah, sí, pero yo sí tengo que soportar, Pedro Elías, que tú pierdas la cabeza por una mujer, que a mí se me derrumbe la familia y que además me conteste, porque tú nunca en la vida me habías contestado así. No, ustedes me están volviendo loco. Yo necesito tomar aire, necesito dar una vuelta, yo necesito pensar. Usted no necesita pensar en nada más que en su esposa, en su hija y en su matrimonio, porque así se empieza. Yo necesito pensar, yo necesito sentir, yo necesito aclararme. Mejor es que nos separemos para que yo me aclare y al final tú te estás divorciando. Y no, usted ni piensa ni se me confunde. Bueno, entonces para que no tengan que esperar más, yo me salto los dos pasos del medio. Ni me confundo ni voy a pensar, sino que me divorcio, carajo. ¡Vaya! Tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. ¡Vaya! ¡Santo Jesús de la gloria! Dijo... ¡Cara! No, te voy a decir una cosa, Ida. Yo, yo, antes de escuchar lo que yo escuché, yo me muero. Yo me muero. No, 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 cálmese, doña Armaela, cálmese que me está asustando. Pero, ¿cómo me voy a calmar? Si es que lo que dijo, mira, dijo, dijo una grosería. Y además de eso, como que si fuera poco la torta, puso de guinda una vulgaridad... Mamá, mamá, está bien, está bien, discúlpame, discúlpame. No tenía que alzar la voz, disculpa. Pero es que te pones a hablar, te pones a disponer, no me das tregua y tampoco la cosa es así. Ah, no, entonces, ¿cómo es la cosa? A vivir, que son dos días. Mira, yo solamente lo que te dije es lo que diría cualquier madre. Yo no acepto el divorcio. Pues no te divorcies, así de simple. Pero con respecto a que si el resto de la humanidad se divorcia, incluyéndome a mí o no, esa no es tu jurisdicción. Y yo con mi vida hago lo que yo quiera, te guste o no te guste. ¡Ah! ¿Cómo que lo que tú quieras y yo? ¿No pincha mi corto? Mira, Ida, esa es una conversación que vamos a tener después. Pero yo no voy a hacer una asamblea familiar para dilucidar nuestros conflictos conyugales. Yo te voy a decir una cosa, Pedro Elías. Mira, si tú te divorcias, óyeme bien y mírame cuando te hablo, hijo. ¡Yo me muero! Mira, mamá. ¡Yo me muero! Mamá, 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 te dije que no voy a aceptar presiones. Así que ponte racional, por favor. ¿Y cuán más racional? Si yo te estoy hablando de mis creencias, de mis principios, hijo. Mamá, a lo mejor tus principios son mis principios. El respeto conyugal y la fidelidad. Pero ¿qué hace uno cuando eso no funciona? Bueno, lo vuelves a intentar, como lo dice tu padre. El matrimonio es como el plato del perro irrompible. Llevo 15 años levantando ese plato del perro irrompible del piso. Aida lo tira y yo lo vuelvo a recoger. ¿Y qué gano yo con eso? Me siento más solo que la una, mamá. ¡Ay, sí! ¡Qué mártir! Mira, pero resulta que este mártir se acaba de dar cuenta que es indigno vivir con alguien que no lo quiere y no lo aprecia a uno. Así que yo me voy. No, mi amor, escúchame, por favor. No, mamá, no te quiero escuchar. Yo lo único que quiero es hablar de esta miserable vida que yo he llamado matrimonio y que la única palabra que hay para definirla es una vulgaridad así, bien grandota. Yo creo que si en vez de usar gris, care con flele, ponemos como un colorcito más vivo. No sé. ¿Qué opinas tú? Yo lo veo así fino, pana. ¿Y te voy a ayudar a pintarlo? Claro que sí, mi pana. Mira, lo que tenemos que hacer es ir a la ferretería, comprar los sprays y listo. Para que quede, mira, fino. Sí, va, pues. ¿Y dónde vas a pintar el mural? ¿Por qué? ¿Me lo vas a prohibir? No, chamo, guerra no, guerra no. Pero con flele, ve a la cocina. Búscate un heladito y después preparas uno para él y lo traes, ¿sí? Sí, va, plomo. Y la vamos para lo que es algo. Y yo. Bueno, mamá, ya estamos solos. Que me caiga el palo de agua, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, Clara. Para matar esto así rapidito, dime por dónde viene el regaño esta vez. Tú y yo no acabamos de hablar. Sí. Ah, entonces no hay ningún regaño posible, chico. Qué peleón eres. Vine a que me ayudes. ¿A qué? A arreglar mi matrimonio. Lo primero que quisiera es que Paulino dejara de pensar que soy una muérgana. Pero hay otro pequeño detalle. ¿Cuál será ese detalle? Sí, Paulino sigue pensando que yo soy infiel y sigue con la idea del divorcio. ¿En qué posición estarías tú? Tú me estás preguntando de qué lado me voy a poner yo. ¡No te divorcias! ¡Tú no te divorcias! ¿Por qué lo digo yo? ¿Pero quién te has creído que eres tú, Paulino Almeida? ¿Me vas a arruinar la vida justamente ahora porque a ti te dio un arranque de dignidad con tu esposa? Pues no, señor. ¡No, señor! Caramba. Esa es mi Lola. Fogosa, apasionada. Marcando su territorio por su gallo. Qué sabroso. Tú sabes que me encanta cuando te pones así celosa. Me vuelves loco. Mira, queridito. Bájame el orgullo de Avede Corral. Porque no se trata de celos, sino de negocios. Se trata de un futuro en Suiza con pista de esquí afuera y jacuzzi de mármol de Carrara adentro. Celos no, mi amor. Negocio. Y tú ahí, Paulino, eres un pedazo de burro. Caramba, Lola. Gracias por ese piropo tan bello, tan bonito. Mira, Paulino. ¿Sabes lo que tienes que pensar tú, mi amor? Que a nosotros nos espera una vidota. ¡Una vidota, papá! Eso sí. Siempre y cuando tú te atengas al plan, pero por los vientos que soplen, mi amor, ya lo estoy dudando. Pero bueno, Lola, entiende, mi amor. El que tiene que entender eres tú. Ay, Paulino, por Dios. No estamos a puntico así de tener el oro en nuestras manos. Sí, profe. Entonces, Paulino, ¿nos conviene dejar algún indicio de que tú pensabas abandonar a tu esposo y salir huyendo con el oro? No, profe. Entonces, ¿cuál es el plan? Robar el oro, esconderlo, echarle la culpa a lo Ferrer, o sea, a Pedro Elías, a Julio y a Abel. Tranquilizarnos un tiempito, un periodo de seis meses para que la cuestión no levante sospechas. Hacer que Clara se convenza que Pedro Elías Ferrer es el culpable y que ella haga una campaña de acusación en prensa. Salir volando con usted y el oro, profe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este niñito? Pegar bien los platitos rotos. Ser bueno y comprensivo con su mujercita, con claridad. Y además, calarse con dulzura al monstruico ese, al carecachito. ¿Care con fle? Ay, bueno, ese mismo, pues. En fin, si usted hace todo eso y además lo hace bien, esta que está aquí, le pone un 20. Tú dices que cuál sería mi posición si mi papá y tú se llegan a separar. Sencillita, claro. Mi posición sería la que llaman por ahí de cubito supino. O sea, por el piso. Porque yo, mamá, para estar de pie necesito a mi papá y a mi mamá a mi lado. Así de simple y de infantil. Pero si eso llegara a pasar, me tendría que conformar. Como se conforma la gente cuando no tiene otra alternativa. Ay, mi amor, no sabes cuánto daría por evitarte todo esto. No, mamá. Yo sé que para ti tampoco es una fiesta tener que hacer. Y quiero que sepas que yo estoy contigo, claro. Que Amilcar José se queda contigo. Por más que yo quiera a Paulino. Porque yo sí que lo quiero. Por más que sea como él sea, ¿sabes cómo es? Pero yo lo acepto así. ¿Te acuerdas cuando él me adoptó, mamá? Él me aceptó sin saber quién era yo. Y quererlo y aceptarlo es lo mínimo que yo le puedo hacer por Paulino. ¿Era clara? Una pregunta. Porque usted adoptó al pana. No puede tener chamo. Mi mamá sí puede, cara conflé. Quien no puede es mi papá. Mami, ¿tú nunca has pensado en parir un bebé tú? No, mi vida. Mis ansias de maternidad fueron colmadas con usted. ¿Y cómo fueron colmadas? Porque cuando quieres dar guerra, mijo, ¡ay, ay! Véngase para acá. Que para usted también hay. ¿Y qué pasó con el heladito? No, con mí también. Que me puse ceroso como el señor Pablito. Pablito no, te recompré de Paulino. Pero tal cuando, mi papá no. Por cierto, mamá. Yo me imagino que tú estás clarita que si quieres arreglar las cosas con mi papá, no debes volver a ver al papá de Regina. Digo yo, para evitar cualquier rollo, ¿no? Los valientes, los armados, tú y yo vamos a vivir. Al calzo quitao, quitao, tú y yo al calzo. Quitao, quitao. Un preinfarto. Ay. Producto de una fuerte emoción. Yo en estos casos te recomiendo que te hagas los exámenes de rigor. Y sobre todo, que evites las molestias, las fuertes emociones si quieres seguir viviendo. Ay, por Dios, qué pena. Ay, le digo, pues yo me siento responsable de lo que le está pasando a don Julio. Bueno, Carmen, que no diga eso. Usted no es culpable de todo ese barullo, bueno, que nos tiene a todos tan atormentados, ¿no? Disculpen. Jefa, el propio señor Pablito está esperando en la oficina. Y por lo que veo, parece que quiere hablarle de algo bien importante. Sí, gracias, Natalia, ya voy. Bueno, me disculpan, caballero, ¿sí? Oye, hermano. Ni se te ocurra llamarme un día de esto para que te haga una operación de urgencia, ¿oíste? Mira que con esta tomadera de caña y llevando miel, con el pulso tembloroso. Gracias, amigo, me sacaste de tremendo lío. Mira, me arreglaste lo que te pedí. Bueno, eso está casi listo. Porque imagínate, mamá, si a mi papá se le sigue cruzando la vena con ese señor, o si escucha algún comentario de que te vieron con él en el periódico de aquí para allá, bueno, ahí sí que se va a fregar la cosa. Y no me vayas a malinterpretar, claro. Lo que pasa es que, ¿tú sabes lo que dice el dicho? No solo hay que ser honesto, hay que parecerlo. Y bueno, después de la que armó mi papá, como que ese dicho tiene razón, claro. Ahora, vamos a trocar otro tópico, que es el asunto de Regina, ¿no? Porque imagínate, mamá, si antes de todo el rollo, los adultos estaban empeñados en hacer de nuestro romance un yogur, que será ahorita, ¿no? Mira, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Claro, primero quiero esperar, saber qué es lo que va a decir tu papá, pero ya yo te lo dije. Yo voy a hacer todo lo posible para que este matrimonio se arregle. ¿Y tu corazón, mamá? ¿Tu corazón está convencido de que eso vale la pena? Por ti, cualquier cosa vale la pena. ¿Se te volteó el mundo, hermano? El universo completo. Vamos a tomarnos una cervecita, pues. No, que bueno. El licor lo sincera a uno. Si así dije lo que dije, ¿te imaginas con una cerveza en la cabeza? ¿Y qué fue lo que dijiste? Un pesadeces ahí, mamá. Estaba rabioso, tú sabes, uno no sabe lo que dice. La rabia es como el licor. Le pone la verdad a uno en la lengua. Mi mamá es tremenda vieja, ¿veste? Una vieja a uno. Lo que pasa es que de vez en cuando hace falta que alguien le levante la voz y le diga, Rafaela, ¿estás pelando el pedal? Bueno, que Dios sabe lo que hace, ¿no? Si ya no fuera así tan intervencionista, tan Estado Mayor, tan equivocada en algunas cosas. Bueno, sería una santa. Y tener una santa en la familia es como mucha responsabilidad, ¿no? Demasiada responsabilidad. Yo me siento muy mal por todo esto, Abel. Es una culpa aquí, en la costilla. Yo soy tú y me meto una sobredosis de cerveza para sincerarme. Y decirme que si esa otra mujer me gusta, pues me gusta y punto. Y si la que tengo en la casa no me quiere, pues entonces no tengo por qué quererla. ¿Quién me obliga a calármela? Si no hay amor. ¿La sociedad? Qué va, hermano. Uno tiene que hacer lo que cree que está bien. Precisamente. Yo estoy haciendo lo que está bien. Y sin sobredosis de cerveza. Y no porque me voy a meter en otros brazos. No, no. Sino para ponerle orden a esta vida mía. Hermano, yo voy a empezar por divorciarme. Pues entonces no hay para dónde agarrar, hermano. Tú no puedes seguir sometido a esa cadena perpetua de estar con una mujer que no te quiere. Solo por tu hija. ¿Qué va? ¿Y Reginita qué piensa? A lo mejor ella sufre más viéndote como un hombre infeliz sacrificado por nada. Aquí tienes, mamá. Un cafecito para que se le quite la flojera y vaya a la oficina. Ay, mi amor. Digo, porque no está mal que de una vez en cuando eches una trabajadita, ¿no? ¿Cuántos hijos le preparan café a sus mamás? Y además le queda así de rico. Porque seguramente está riquísimo. Mi amor, es que yo soy una mujer afortunada. Está bien, lo admito. Me pasé. Se me subió la sangre a la cabeza, vi todo rojo. Lo admito, discúlpenme. Pero por favor, no me vayan a decir más nada. Que bastante mal me siento ya con lo que hice. Y entonces, Clara, ¿me vas a perdonar o no? Yo te perdono por mi mamá, papá. Yo te perdono. Mi viejo, yo sabía que tú ibas a entrar en razón. Venga, se va a caerle un abrazo a tu hijo. Ya, pues, ya, pues. Epa, 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 epa. Viene acá, viene acá, viene acá. Contigo quiero hablar. Cari, conflé. Quédate tranquilo que yo no te voy a tratar mal ni te voy a hacer sentir mal. Perdóname por lo que te dije. Tan linda mi muchachita, vale. Regina dice que se quiere ir conmigo. Me lo dijo llorando. Pero es que yo no creo que sea lo mejor. Sacarla de una familia, de un techo, para llevarla conmigo, ¿a dónde? Triste, solo, no, no, no. Yo no atraje el mundo para eso. Y un hijo es como un tatuaje. Para toda la vida. Tú no puedes renunciar a ella así porque renuncias a la mamá. Aunque bueno, hermano, si usted tomó esa decisión, eso es viendo para adelante y más nada. Créeme, lamentablemente, solo hay casos que se pueden resolver con el divorcio. A ver, yo me pregunto, si yo fallé en algo, a lo mejor, bueno, a lo mejor no nací para ser esposo de nadie. Yo me esfuerzo en hacer las cosas bien, en ser correcto. Pero no sé si ahora estoy haciendo algo inmoral. ¿Eso es lo que piensas tú? ¿Porque sí o porque mi mamá dice que es así? Bueno, yo no creo así. Tú me vas a perdonar, hermano, pero más inmoral es casarse sin amor como lo hiciste tú. Así que al proponer el divorcio, tú lo que estás haciendo es terminar con esa inmoralidad que comenzaste a casarte sin estar enamorado. Solo porque embarazaste a Aida, que no es ninguna santa, por cierto. ¿Qué pasó a él? Por lo menos me ha sido fiel. Sí, hombre. ¿Qué pasa, ve? ¿Tú sabes algo? A mí Aida me ha faltado. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, viejo, ahora lo único que falta es un solo detalle, que me dejen ser novio de Regina. Novio formada, claro, ¿no? Porque para algunos se afeita el bigote, viejo. Bueno, pero va a haber bastante tiempo para eso, ¿verdad que sí? Me voy. Vente, carajos. Bien, bueno, pues. Ahora me van a aplicar la ley del silencio. Clara, 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 Clara. Memoria, yo te pedí disculpas. Anda, perdóname. Yo me alegro que hayas recuperado la cordura, de verdad. Pero, Paulino, me trataste muy mal. Me trataste de cualquiera para arriba. Me humillaste delante de nuestro propio hijo y me hiciste pasar el momento más horrible de mi vida con la familia Ferreira. Clara Ramírez de Almeida. Yo le prometo que voy a ir hasta la casa de esas personas y le voy a pedir disculpas por todo lo que pasó. Y también le prometo que voy a recuperar su dignidad, que la voy a dejar bien en alto. Pero ya no me regañes más. Tú no quieres que estas cosas se arreglen. Pues yo también, yo quiero que esto se arregle. ¿Qué pasa, Abel? ¿Por qué pones esa cara? ¿Tú sabes algo de Aida que yo no sepa? ¿Qué puedo saber, Pedro Elías? Por eso te pregunto. Sé honesto conmigo. La honestidad es un asunto muy serio. Y a veces no es bueno ser tan honesto. Bueno, a ver, ¿qué pasa entonces? Yo lo único que sé es que Aida es un error en tu vida. Un error que estás pagando con tu felicidad. Y yo lo que puedo hacer es aconsejarte. Claro, hermano, si me lo permites, ¿no? Que salgas de esa mujer. Se lo digo, hermano. Yo que lo quiero y lo admiro salvajemente. Cabo San Román. Tremendo tipo, ¿vale? Ese es como mi hijo. ¿Qué hubo, San Román? ¿Qué tal, Pedro? No me cansaré de decírtelo, hermano. Tú mereces algo mejor. Mi amor, si algo tiene Pedro Elías es que es muy terco, pero también tiene una gran capacidad para rectificar. Así que yo te prometo, mira, que él no te va a dejar sola. Además, él te va a pedir disculpas. Yo lo sé. Mamá. Te quiero pedir disculpas por las palabras que usé contigo. Ay, qué bueno, mi amor. Realmente fue sin intención. Mira, yo no las necesito, pero sí quiero que le pidas disculpas a Aida, a tu esposa. Precisamente a eso vine. Aida, discúlpame. Yo nunca me debí casar contigo. Y el único cariño que te tengo es que gracias a ti y a mí nació nuestra hija. Y les adelanto dos cosas. Yo no me voy a ir de aquí. De ahora en adelante vivo en mi bufete. Y si no me voy del todo es por mi hija. La segunda es que mañana introduzco los papeles para la separación de cuerpos. Eso es lo único que te puedo dar para rectificar. Un divorcio sano, amistoso y a tiempo. Ajá. ¿Qué? ¿Qué le pasa a tu hermano? Anda en planes de divorcio. Me parece que es lo mejor que puede hacer porque esa mujercita aparte de imbécil, yo creo que le está jugando sucio a Pedro Lía. No sé, a mí me pareció haber visto algo alguna vez. Una situación muy rara. Nada de agarraditas de manos ni de besitos, pero... yo creo que ella y un tipo venían saliendo de un hotel. Y mi teniente, pero... eso es raro, ¿no? Por eso precisamente no quise decirle nada a Pedro Lía. No voy a hacer que meta la pata. Preferí quedarme callado. Sí, 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 porque eso... eso es muy delicado, mi teniente. Muy delicado. Como delicado es lo que le traigo. ¿Sabes qué? Al salir de aquí fui a averiguar lo de Cira Montoya. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que la mamá es el tipo que Cira mató. Bueno, por... por el que está presa, ¿tú sabes? Bueno, resulta que la tipa es tremenda guayma. Está enchufada con el gobierno y anda en tremenda corruptela. ¿Ah, sí? Eso es bueno. Tengo que visitar a esa doñita porque sea como sea yo tengo que sacar a Cira de la cárcel antes de que cometa una locura. ¿Y ahora quién me va a mantener? ¿Te das cuenta, mamá? Ella llora no porque nos vamos a divorciar sino porque se va a quedar sin dinero. Ella llora porque tiene todo el derecho y toda la razón. Ella tiene que velar por ella y por su hija y tú no te vas a ir con la cabulla debajo del brazo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas así? Si yo nunca te he faltado, Pedro Lea. Nunca jamás, Aida. Debe ser por eso que yo no sé lo que es tener una esposa. Debe ser por eso que yo no sé lo que es tener una mujer en mi cama desde hace... Ya perdí la cuenta. ¿Qué haces, Américas José? ¿No hay paredes blancas cerca de tu casa? Solo donde estás tú florece en el arte y la vida. ¿Quién florece, chamo? ¿Cuál es flore? Aquí lo que hay es pura pintura, pana. Las flores son las que él va a ver cuando yo le raje la cabeza de un solo garrotazo. Y usted, joven, se me va. Yo no lo quiero ver cerca de mi casa. Don Julio, tengo que hacerle importantes anuncios en el plano laboral. Pero por ahora hay otra cosa más importante. Con respecto a los anuncios, ¿son malos, regulares o buenos para mí? La calidad de dichos anuncios la discutiremos después. En el camino, tal vez. Así que prepárese que nos vamos. ¿En el camino? ¿Pero en el camino para dónde? Hacia el cementerio. A ese sagrado lugar llamado Camposanto, donde usted, sin pretextos y sin sopuncios, me va a llevar a conocer la tumba de su esposa. Mira, esa pared es tuya para que la estés pintarrajeando. ¿Qué se supone que estás escribiendo allí? Expresándome amor, doña Rafaela. Comunicando mis sentimientos, pues. O, mejor dicho, abriéndole mi corazón al público presente, en especial a esta espectadora que está aquí. ¿Ah, sí? Mira, el amor es otra cosa. Incluso en mis tiempos se expresaba de otra manera, a través de cartas, silenciosamente. Así que hazme el favor, delincuente juvenil, y me borras eso inmediatamente, porque yo no quiero que el nombre de mi nieta esté escrito en ninguna pared de la calle. Ay, abuela mía, eso no me molesta. Además, es un mensaje tan bonito. Yo no la veo el insulto por ninguna parte. Ay, sí. Esta calle no es museo de nadie, así que me haces el favor y me borras eso ya. Fíjese, doña Rafaela. Aunque usted me catalogue de delincuente juvenil, yo la quiero. La quiero porque usted es nada más y nada menos la abuela de la mujer que yo amo. Yo la quiero. Pero, tengo que advertirle algo. Esto que está aquí, doña Rafaela, no lo va a borrar nadie. Y si a alguien, por casualidad, se le ocurre la brillante idea de borrarlo, pues yo lo voy a volver a escribir todas las veces que hagan falta. Tengo que hacerle unos anuncios en el plano laboral. Unos anuncios muy importantes, pero eso será camino al cementerio donde voy a conocer la tumba de su esposa. Claro, eso aclararía unas dudas que no convienen para nada, ni siquiera en una relación de trabajo. ¿Trabajo? ¿Pero qué tiene que ver el trabajo con eso? Mire, yo me siento muy halagado de que usted quiera verificar los pormenores de mi vida. Eso quiere decir que le intereso como hombre. Y bueno, eso me da tanta alegría que ir a un cementerio así como una fiesta. Hay mucho ruido y pocas nueces y no se me vaya por las ramas porque esta vez no le voy a aceptar la retórica. Así que vamos yendo que yo quiero conocer ya la tumba de Rafaela. Se tuvieron que quedar una noche en la montaña, solitos. Ay, papá. Mija, pero andar con ese pedro volvías así como andar con el pato Donald, chica. Ahora, los celos de Paulina me parecen perfectos, Clara. ¿Ves? Eso significa, mi amor, que te quiere y que las cosas se van a arreglar. Sí, puede ser. ¿Y esa cara? Clara, ¿no será que eres tú la que no quieres arreglar este matrimonio? No, chica. No, no es que yo no quiera. Son un pocote de años con Paulina, Zulaima. Y está de por medio a Melcar José. ¿Cómo no voy a querer? Lo que pasa, chica, lo que me pasa es que yo no creo en la sinceridad de Paulino. ¿Tú me entiendes? No me preguntes qué es, pero es una intuición. Ay, Paulino, como diría Lola, tú eres un malo bien chembo, checo. Pero bueno, iremos aprendiendo, iremos aprendiendo, Paulino. Lola te irá enseñando. Mira, Zulaima, yo no sé qué es, pero si a mí Paulino me está engañando, te lo juro que lo voy a descubrir. Pero que manía es la tuya, Clara. Ya, quédate tranquila, te estás atormentando más de la cuenta, ¿sabes? Yo voy a hacer unas llamadas, ¿sí? Te dejo. Abrígame el teléfono que te pedí. Lo necesito para escuchar. Caramba, pero usted al doctor lo coligue. El doctor Ferrer. Pase adelante, doctor. Ay, la hija, por favor. Muy hola. Hola. Clara, vine a hablar con usted. ¿Usted irá? Bueno, que aunque usted y yo compartamos los mismos ideales, la misma forma de ver la vida y querer cambiarla, yo lamento mucho decirle esto, pero lo más cabal es que no nos veamos más. ay, si ahora no vengas con que no puedes porque te cortó el suministro. ¿Sí o no? Y yo necesito una respuesta ya. Claro, tú estás muy tranquilo porque el que tiene la leche gratis no tiene por qué ir a comprar la vaca, ¿verdad? Pero yo necesito un D, un D en la cédula. ¿Así que te casas conmigo o no hay más caramelo? Ay, sí, 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 yo sé lo que vas a decir. ¿Que cómo nos vamos a casar si no hay real? Pero yo estaba pensando algo. No sé, tú sabes que Pedro Lía tiene una plática guardada en el garaje y yo me dije, bueno, ¿y si agarramos esta plata y montamos un neocito y así emprendemos nuestra vida juntos y ni robarsería, sino una indemnización por todo el maltrato que yo me he tenido que aguantar? ¿Qué te parece? Tú y yo con un negocio calcula tú. ¡Ey! Yo pude despedirme por teléfono o simplemente desaparecer de su vida y sé que usted entendería mis razones, pero preferí venir y explicárselo todo y también, bueno, agradecerle por existir aunque no la vea nunca más. Bueno, ¿qué le puedo decir? Este, yo entiendo entiendo perfectamente su decisión y es verdad lo que usted dice, yo creo que es lo más cabal. Es que yo no me puedo permitir que que su esposo la siga tratando de esa manera. Para mí fue humillante que por mi culpa él le va a tratar así. Bueno, Paulino ya me pidió disculpas, él recapacitó, entendió lo que había sucedido y eso se lo estoy diciendo para que se quede tranquilo. Claro, él ya no tiene esa tocoquera que tenía con usted, le tenía celos pero de todas maneras yo respeto su decisión. Además, usted también tiene su esposa, ¿no? Y yo tampoco quiero ser origen de un problema. Bueno, en realidad yo le pedí el divorcio a Ida. ¿Y entonces? ¿Dónde está la tumba? Ah, se equivocó de cementerio. ¿O es que los muertos que usted mata gozan de buena salud y andan por ahí de parranda? Pero bueno, no se ponga irónica, mire que la duda ofende, ¿ah? Mire, usted lo latigue a uno todo el tiempo y no se da cuenta que uno le pone la espalda casi por placer, pero un día de esto me voy a molestar y voy a agarrar el látigo para que sienta el mismo dolor que usted le produce a uno gratuitamente. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está la tumba? Lo que yo menos he querido en este mundo es ser la causa de un divorcio. No, 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 usted no es la causante, tranquila. ¿Pero cómo que no? Si usted hasta no hace nada le tenía terror a la palabra divorcio hasta quería arreglar su matrimonio. No, no, Clara, no se compre un problema que no le pertenece. No, mire, no, 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 déjeme explicarle. Mire, usted sabe lo que pasa, que, este, bueno, yo, yo, a lo mejor usted lo que está pensando es que de repente, bueno, que a lo mejor usted y yo podríamos entre... Y, mire, yo le voy a decir algo, Pedro Alía, yo tengo un compromiso muy grande con mi familia, tengo un compromiso conmigo, con mi matrimonio. Clara, cálmese, cálmese. Yo lo que vine fue a despedirme. Esto no es un jueguito para que caiga en mis redes. Yo no le estoy proponiendo nada. Ah, ok, ya entiendo. Nosotros vinimos a pasarnos el día para acá. Ah, señor Gustavo, ¿cómo le ha ido? Mire, ya me mandó a remozar la tumba de Rafaela como le pedí hace unos días. ¿O voy a seguir pasando pena con mi difunta esposa? Claro que sí, con pinche. Pero, pero mira, yo necesito que tú me mantengas distraída a esa señora. Mira que si me ve de cerca, me va a reconocer. Y además sería una vergüenza que después de haberme visto como un eminente cardiólogo, me vea vestido así como un vigilante de cementerio en tan poco tiempo, chico. ¿Ah? Ese, ese señor que está ahí, ¿quién es? A mí me parece conocido. No vaya a pensar que yo me he creído la tapa del frasco. O que, bueno, que estoy creyendo, que, bueno, que usted está enloquecido por mí. Lo que sucede es que, bueno, claro, lo que le quiero decir con todo, yo lo, realmente yo no sé en qué estaba pensando cuando yo le dije lo que le acabo de decir. Lo que pasa es que usted hasta ayer era, bueno, una víctima irremediable de un matrimonio ajuro y entonces viene y después de lo que pasó en la cabaña viene a contarme que se separó de su esposa porque, bueno, le dijo adiós y, bueno, hasta luego. Lo que fue precisamente después de la cabaña es que mi vida se dividió en antes de la cabaña y después de la cabaña y eso que no pasó nada porque si llega a pasar... Ay, Dios. No, no, tranquila, tranquila. No, no, no. No se enrolle por eso. Yo simplemente quiero decirle que esta decisión la estoy tomando con independencia de cualquier hecho exterior. ¿Entiende? Yo no estoy separándome de mi esposa porque me voy a meter en los brazos de otra mujer. no, sino porque, bueno, ayer, sí, fue ayer. ¿Cómo le explico? Fue una coincidencia y sí, bueno, fue en la cabaña, sí, es verdad. Me di cuenta, fue como... como una revelación y me di cuenta que mi relación con Aida no tiene arreglo. No sabe qué alivio tan grande siento al saber que yo no soy la razón. Bueno, eso tampoco es así del todo, ¿no? Porque usted sí es responsable. Pero no se lo digo porque sea apetecible como mujer, no, Clara, no. Sino porque usted se convirtió en una inspiración para mí. Como uno lo ve en el camino y yo le aseguro que después de la cabaña yo soy más yo mismo y eso se lo debo a usted. Pero mire, quédese tranquila que usted siempre está viendo lo que no es. Ese es el hombre, es el vigilante del cementerio. Yo siempre lo he visto por aquí, pero de acuerdo a su mentalidad yo debería decir ese es el fantasma del esposo de Carmen Helena que está comenzando a salirme muerto de celos. Ay, quisiera usted. De todas maneras, ese señor tiene una actitud muy sospechosa. Estaba haciendo algo como raro. Bueno, ¿y entonces? ¿Ya vio la lápida por aquí? Porque me parece que la cara que tiene es como si hubiera visto un cadáver fuera de la tumba. ¿Sabe que no trajimos, Flores? ¿Por qué usted no va por un ramito mientras yo arreglo eso allá? Flores. ¿Será? Además, usted me ha inspirado una fuerza para luchar por cambiar las cosas que están mal en nuestro país que yo no tenía. Qué lástima que tenemos que poner tierra de por medio porque somos un buen equipo. Pues sí, tan buen equipo somos que no se imagina la cantidad de llamadas que he recibido para felicitarnos por nuestro primer artículo. Estoy ansioso por verlo, pero este no es nuestro trabajo. Este es su trabajo. No, 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 yo no hubiera podido hacer nada sin sus informaciones. De verdad que lamento muchísimo que no podamos seguir trabajando juntos y tanto lo lamento que estoy a punto de decirle que reconsidere su decisión de no vernos más. Y lo digo solo por el trabajo, por esa lucha que queríamos en contra de la corrupción. Y como usted dice, sin testosterona, sin estrógenos, sin hombre y sin mujer. No podría. Un día u otro daría un resbalón y con el respeto que me merece mejor poner distancia. Le deseo lo mejor. Lo mejor lo estoy dejando atrás y no quiero tener la sensación de que estoy dejando pasar la oportunidad de ser feliz. Suerte. ¿Me podés pedir con un abrazo? que tú y yo vamos a hablar a calzón y no quiero calla tú y yo vamos a hablar claro tú y yo los valientes los armados tú y yo vamos a vivir a calzón y no quiero tú y yo a calzón y no quiero quito 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 este amor con miel y unos ideales este amor con besos fieros eróticos este amor se defiende a calzón quito quito tú y yo sin misterio sin tapujo quito oye mira que tú y yo vamos a hablar a calzón quito ajá bueno y que lo que pasa eh hoja calzón quita eh hoja calzón quita